Apagando sus audios. Ya, listo. Entonces, les decía, esta persona, ¿verdad? Esta persona siguió toreando lugares de riesgo, seguía conversando con gente de consumo, ¿verdad? Ella seguía mintiendo, manipulando a la familia, seguía por ahí robándole a la esposa, pero ya no para drogarse, sino para comprarse X cosas. Y dejó con su fuerza de voluntad, dejó de consumir 30 días. Ya, 45 días, Karina Alvarado. 45 días dejó de consumir. Y volvió a consumir después de 45 días. ¿Es recaída o no es recaída? Karina Alvarado. Buenas noches, profesor. Ya, como usted está explicando hace un momento, ¿no? ¿Me escucho? Sí, nítido, nítido, Karina, sí. Ya, como estábamos diciendo hace un momento, ¿no? O sea, hay ciertos criterios. O sea, lo primero es que hay que ver en qué estadio estaba, ¿no? Si estaba de preparación, ¿no? Acción, mantenimiento. No, perdón. Es lógico. Mira, te voy a volver a formular y a recrear el acontecimiento. El chico deja de consumir 40 días, pero en esos 40 días seguía pasando por lugares de riesgo. Seguía seguía conversando con gente de riesgo, con gente de consumo. Seguía robándole por ahí el sencillo a la esposa para irse a las casas de apuestas, pero no consumía alcohol, ni cigarros, ni drogas, ni nada. Pero después de 40 días, ¿verdad? Vuelve a consumir su droga, marihuana. ¿Será recaída o no será recaída, Karina? No, no es recaída porque no empezó, o sea, no empezó, digamos, no hizo un proceso de absolutamente nada, ¿no? O sea, ni siquiera de repente llevó residencial, estaban activos los mecanismos de defensa, estaba activo absolutamente todo, solamente estaba contendiendo, estaba manteniendo nada más. Bien, esa es la respuesta correcta, ¿ya? El día de hoy no vas a dar examen, Karina Alvarado, ¿ya? Oh, genial, gracias. No, no es una broma, Karina, tranquila, tranquila. Listo, excelente, un aplauso para Karina, bien, claro, claro, sí, ya lo dijo Karina, ¿verdad? No hizo ningún proceso. Para que sea, para que sea recaída, tiene que haber hecho un proceso y tiene que haber llegado al estadio de cambio motivacional de preparación o acción. Recuerda, pre-contemplación, negación, negación total de que tengo un problema, de que soy adicto, de que la droga me trae problemas, ya, negación total. Contemplación, es cuando hay ambivalencia, la persona está con la duda, ay, quiero cambiar, ay, no, pero la droga está rica, ay, no, quiero, quiero cambiar, ay, pero me gusta mi chela, me gusta mi cervecita. O sea, está en la duda, que quiere y no quiere cambiar. O sea, listo, y de ahí viene la preparación, ¿qué es la preparación? La preparación es ya cuando la persona determina y dice, hasta allí nomás, acá me planto, ahí nomás, ya, nada de droga, nada de alcohol, nada de juego, nada de apuesta, ya, no, no, voy a cambiar mi estilo de vida. Voy a tomar mi medicación, voy a ir a mis grupos, voy a ir con mi psicólogo, voy a ir a la iglesia, voy a narcóticos sanógenos, ya se somete a un tratamiento, ¿verdad, Karina? Y de pronto, vuelve a consumir. Recayó. ¿Por qué recayó? Porque llegó al estadio de cambio motivacional de preparación. Y vuelve a consumir, ya recayó. ¿Listo? ¿Quedó claro? Muy bien, chicos, hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Yo, profesor, Karina, de nuevo. Cuéntanos, Karina, buenas noches. Gracias por venir. Cuéntanos, cuéntanos, con confianza. Sí, justamente lo que hablaba hace un momento de los pensamientos excesivos y las conductas compulsivas, me hace recordar de que uno de los trastornos de personalidad más comunes en personas contus es justamente el TOC, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabajaría ahí? O sea, es bastante complicado ir, porque ya de por sí la persona tiene ese trastorno excesivo compulsivo, ¿no? Entonces, ¿cómo ir tratando esto? O sea, ¿cómo diferenciar qué es característica de su trastorno de personalidad a cómo que están activos los síntomas? Que quede claro, que quede claro, el trastorno obsesivo compulsivo o el TOC es un trastorno mental. Y me dices de que también esta persona tiene, ¿verdad? Tus, ¿no? Trastorno de uso de sustancia, ¿ya? Entonces, hay cuidado, cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque ya estamos hablando de patología... Dual, dual. Dual. Y ya cuando hay patología dual, se puede decir, entre comillas, entre comillas, los noventa primeros días, muy poco podemos hacer nosotros los psicólogos. Tú eres psicóloga. Muy poco, los noventa primeros días, vamos a poder hacer nosotros, poco vamos a hacer. ¿Quién entra a tallar para neutralizar eso? Porque recuerda que el TOC, por ser un trastorno mental, también hay, origina desórdenes mentales, deterioros, ¿no? En algunas regiones del cerebro, ¿no? Más el consumo de droga, según la droga también, porque el que tiene TOC y consume marihuana, es cuestión de esto, Karina, mira, cuestión de tiempo nada más para que se vaya a la otra, entre comillas, trastorno esquizofrénico, ¿ya? Entonces, esa es otra rumba. Cuando hay patología dual, TUS y TOC, los sesenta primeros días, es un abordaje netamente neurológico, un abordaje psiquiátrico, ¿no? Hasta estabilizarlo un poco y ya la persona se someta totalmente a lo que es el tratamiento modalidad comunidad terapéutica. ¿Ok? ¿Quedó claro? Bien. Ahora, dos, dos, dos. Está confirmado y está estudiado científicamente que los cravings, Karina, los cravings, los cravings más fuertes, más intensos, son de las personas adictas que tienen patología dual y básicamente las que tienen TLP. Anota, TLP. O sea, si tú, Karina, ves a tu paciente, tiene adicción, dependencia, y aparte tiene trastorno, límite de la personalidad, su craving va a ser bien intenso. O sea, una chica que es borderline y es adicta, su craving es muy intenso. ¿Ya por qué? Porque el TLP, sus niveles de ansiedad son súper archimega elevados de por sí, sin ser adicta. O sea, esta chica sin ser adicta, producto de su diagnóstico, de su borderline, de su TLP, es natural en este diagnóstico TLP que los niveles de ansiedad suban, estén arriba. Ahora, más la ansiedad de querer consumir, más arriba va a ir esa ansiedad. Es por eso de que la gran mayoría de chicas que tienen TLP y adicción, pocas se mantienen limpias. Es por eso que es importante que tú sepas, Karina, cuáles son algunas patologías duals donde las crisis de craving van a ser más intensas. Las borderline, las bipolares y los que tienen trastorno de la personalidad antisocial. Esos tres trastornos de personalidad más el TUS, es bien complejo su craving. Es más intenso, más intenso. ¿Quedó claro? Bien, ¿alguien tiene una pregunta hasta ahí? Freddy, Carlos, Cristiano, Yair, Gabriela, nada, listo. Chicólogo, una pregunta. No, una no. Yo respondo de dos para arriba. Cuéntanos, Karina. Psicólogo, bueno, lo que yo entendí hace un momento respecto a lo que me dijo los 90 primeros días en la modalidad este residencial, por ejemplo. O sea, si viene un paciente nuevo, o sea, ¿todavía se le asigna a un psicólogo a los tres meses, dos meses? No, 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 no. No, 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 pecado, autogol, pecado, autogol. No, porque la chica que tiene TLP, la chica que tiene bipolaridad y tiene más adicción es muy diferente que una chica o un paciente que tenga el TUS más, más, más trastorno esquizofrénico. Entonces, si está en plena, en pleno trastorno esquizofrénico activo, con brotes psicóticos inducidos por intoxicación, muy poco va a escuchar al psicólogo. Ahí sí, el psicólogo no hace nada, hay que hacerle cura el sueño a ese muchacho dentro de la comunidad terapéutica. ¿Me dejo entender? Pero una chica que es bipolar y es adicta, te escucha, te mira, se da cuenta. Un antisocial, un antisocial con adicción, ¿verdad? Llega, tiene que tener su psicólogo tratante, tiene que tener su psicóloga tratante, porque él te escucha, se da cuenta, ¿ya? Entonces, no, tiene que tener su terapeuta personal, ¿ok? Que quede claro eso, Karina, ¿ya? Cristiano Torres. Sí, sí, cuéntanos, Karina, y luego vamos con Cristiano. Cuéntanos, Karina. Psicólogo, ¿y usted qué considera, cuál sería el tiempo prudente como para poder asignarle, si bien es cierto va a participar de las actividades dentro de la comunidad, va a pasar psiquiatría, de hecho, pero asignarle un psicólogo para que le pueda empezar a trabajar lo que es la historia, la historia clínica, ¿usted considera a partir de qué tiempo, de qué le ingresa? Ya, escúchame, si hay patología dual, si hay patología dual, y si no hay patología dual, a partir de los 15 días. O sea, si hay patología dual, a partir de 15 días, a no ser de que tenga una patología dual, pero, o sea, con una enfermedad mental en la cual, ¿verdad? esté en delirio, esté en brotes psicóticos, inducidos por intoxicación, alucinación, bueno, ¿y qué te va a responder? Pues, te expones a que te meta un manotazo más bien en la cabeza, ¿no? Entonces, no, pues, ¿no? Entonces, pero el resto de población, ¿no? Entonces, a partir del día 15. Ay, psicólogo, ¿y por qué a partir del día 15? ¡Ah, su madre! Ya, listo, la respuesta es la siguiente. Porque la Organización Mundial de la Salud recomienda a la modalidad comunidad terapéutica de que los pacientes, clientes, usuarios, residentes que llegan a comunidad terapéutica descansen dos semanas. Descansen, estén en pasivo, ¿verdad? Acá en la institución, donde descansan en aislamiento. ¿Y qué es aislamiento? Es un cuarto, ¿verdad? Donde están ahí, está su cama, están leyendo sus libros, se le lleva la comida allá a ese aislamiento. 15 días. Después de 15 días, recién los van a presentar a toda la comunidad terapéutica y ya recién empiezan las actividades de comunidad terapéutica. Muy bien. Cristiano, buenas noches. Cuéntanos. Sí, profesor Río Frío. Mi pregunta era, ¿cuál es el tiempo indicado para que el paciente llegue a una fase de preparación donde ya él tenga la noción de saber que va a dejar su sustancia? Y se va a ir a mejorar su estilo de vida. Ya, sí. Muy buena pregunta. No se sabe. O sea, lo único que se sabe, escúchame esta parte, lo único que se sabe es de que la persona, para que pase de pre-contemplación a contemplación y de contemplación y de contemplación a preparación a estas personas, o sea, que están en negación y luego van a estar en ambivalencia, en duda al cambio, hay que trabajar ciertas herramientas. ¿Qué herramientas hay que trabajar? Grupos específicos. Grupos específicos. ¿Qué grupos específicos hay que trabajar con ellos? Hay que trabajar grupo específico de grupo dinámico. Grupo específico, grupo estático. Esos dos grupos es importante. Y trabajar la entrevista motivacional. Con estas poblaciones, con estos usuarios, full entrevista motivacional y full grupo dinámico y grupo estático. Más adelante te voy a decir en qué consisten estos grupos. ¿Ya? Ahora, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Escúchame. Sexo. Sexo de la persona. Talla de la persona. Peso de la persona. Edad de la persona. Personalidad de la persona. Droga que consume la persona. Tiempo que consume dicha droga. Hay que tomar en cuenta esos siete puntos para ir dándonos cuenta más o menos en qué tiempo él puede estar de pre-contemplación a acción. ¿Me dejo entender? O sea, tomando en cuenta estos siete criterios, el peso, el sexo, la edad, la personalidad de la chica, etcétera, etcétera, el tipo de droga, tu sí, por decir ya, tipo de droga, el tiempo que ha consumido esa droga, utilizando estos siete criterios, allí recién el equipo terapéutico cristiano se va a dar cuenta cuánto tiempo puede estar esta persona en preparación o en acción. ¿Me dejo entender? Excelente. Bien. Freddy Castro, buenas noches. Cuéntanos, por favor. Gracias por venir. buenas noches. Doctor, una pregunta que motiva a la preocupación. Cuando no se observa o no se cumple con el periodo de aislamiento, ¿qué tan eficaz puede ser el tratamiento o el internamiento de una persona en comunidad terapéutica? No te entendí. Sí, una persona es aceptado en un internamiento, pero se lleva directamente a la población después de uno o dos días y no se observa el aislamiento y no se le aísla del resto de la comunidad terapéutica y entonces ¿qué tan eficaz puede ser el tratamiento de esta persona al no observar el periodo de aislamiento? Bien, escúchame, esto lo vas a aprender ya en el diplomado, ya derechos humanos, ya derechos humanos, OEA, OEA-CICAT, ¿verdad? Nos da a nosotros los especialistas, a ustedes, los consejeros terapéuticos, a los profesionales de la salud mental que están inmersos en lo que es la rehabilitación de la conducta adictiva, nos da ciertos parámetros para nosotros respetar ciertas normas básicas, cardinales de la comunidad terapéutica, ya porque ustedes ya saben, el único tratamiento que OMS acepta para la modificación de la conducta adictiva residencial, modelo residencial, es la comunidad terapéutica. Entonces, OEA, OMS, ¿verdad? Te dice a ti, Freddy, tienes que hacer respetar estas normas cardinales, estas normas básicas, estas cuatro normas son básicas para todas las comunidades terapéuticas del universo. Y entonces, una de esas normas que son para todas las comunidades terapéuticas del universo es prohibido hablar de prohibido hablar de Karina Alvarado, prohibido hablar de de consumo. Bien, bien y bien. Entonces, si el paciente llega y lo expones a toda la población de la comunidad terapéutica, ¿qué es lo primero que va a hacer? Hablar de consumo. No va a hablar de que ingresó a la universidad, no va a hablar de que juega fútbol, que es volante de ataque, o a veces es volante mixto, no va a hablar de que le gusta el periódico El Comercio del Perú, no va a hablar de los viajes internacionales que tú, ¡no! Él no va a hablar de su carrera profesional, él va a hablar de droga. Entonces, OEASICAS, Organización Mundial de la Salud, ¿qué dice? Para que este muchacho no intoxique al resto de la comunidad terapéutica, aíslalo 15 días y de paso que descansa también su cuerpo porque consumir drogas es darle palo al organismo, al cuerpo, entonces, que descanse 15 días, que se desintoxique un poquito y en esos 15 días tiene que estar con un A-T, o sea, con un acompañante terapéutico, con un técnico de enfermería, puede ser, o un consejero terapéutico en adicciones, esos 15 días va a estar con esa persona y esa persona le va a estar enseñando las normas, le va a enseñar las oraciones, va a salir de rato en rato de repente por la piscina, por las instalaciones, a caminar para que conozca la comunidad terapéutica y de ahí nuevamente al aislamiento, es así, la modalidad comunidad terapéutica funciona así y tiene que funcionar de esa manera, bien, otra pregunta, ninguna, ya, bien, listo, miren acá, miren, ustedes, por favor, y esto lo vamos a profundizar y lo vamos a trabajar de manera grupal y lo van a trabajar, Gabriela, con pacientes, con pacientes, con internos, van a trabajar esto ustedes, ya, en diplomado internacional, con mis internos, pues, y las mujeres, por eso, como Gabriela, como Verónica Arurú, lo van a trabajar con adictas, chicas que están internas, bien, ¿qué es lo que hay que trabajar en adicciones con los chicos, con las chicas? Hay que trabajar ya en lo que es la prevención de recaídas, hay que trabajar sus áreas de vida. Es importante de que el paciente conozca sus 10 áreas de vida y que en base a cada una de esas áreas de vida, él empiece a detectar, empiece a detectar sus EARS, sus estímulos de alto riesgo, internos o externos, que pueden ser auditivos, visuales, táctiles, olor, no sé. Entonces, gracias a estos estímulos, perdón, a estas áreas de vida, la persona va dándose cuenta cuáles son sus estímulos de alto riesgo y va a empezar a trabajar para evitar recaer en esos estímulos de alto riesgo porque al recaer en esos estímulos de alto riesgo estaríamos hablando de que podría haber recaída activa. Bien, mira esto, ¿qué nos dice Teres Gorsky? Teres Gorsky en el año, si no me equivoco, 96 o 97 por ahí, 98, exacto, en el año 98 agarra y saca un libro donde habla básicamente sobre la prevención de recaídas en el tabaco, en el tabaco. ¿Y qué nos dice? Nos dice, nos dice Gorsky, nos dice de que el adicto, el adicto tiene 10 áreas de vida. Estas son sus 10 áreas de vida en la cual está comprobado, ahora sí, en el presente, está comprobado de que son áreas de vida vulnerables por las drogas, el alcohol y las conductas adictivas. Escúchame esta parte, Gabriela. Una cosa es el problema de drogas, ya, yo tengo problemas con la pasta básica de cocaína, ya, entre comillas, ¿no? Tengo problemas con la pasta básica, tengo problemas, entre comillas, ¿no? Ya. pero otra cosa es, tengo problemas con, ¿no? Con, con conductas adictivas. Entonces, las conductas adictivas también, no solamente el consumo, no solamente el consumo de drogas o el consumo de alcohol, sino también las conductas adictivas pueden deteriorar, quebrar una de estas 10 áreas de vida o las 10 áreas de vida. ejemplo de conducta adictiva, ejemplo de conducta adictiva. Me empiezo a obsesionar en el trabajo y no hago únicamente más que pensar, pensar, pensar y pensar en el trabajo y cuando llego al consultorio no hago más que atender pacientes, atender, atender y seguir trabajando y seguir 12 de la medianoche, una de la mañana y sigo y sigo trabajando. Entonces, eso pues Gabriela es conducta adictiva, porque estoy en obsesión y estoy en repetición de lo que me dice mi pensamiento, compulsión. Segundo ejemplo de conducta adictiva, segundo ejemplo de conducta adictiva, oh, ya tengo tres años de limpieza, ya no me pasa nada, ya voy a pasar por ese parque donde yo consumía, mira, estoy pasando, no pasa nada, no voy a consumir, ahí están los muchachos que consumían conmigo y los saludo, hola muchachos, hola chicos, ¿qué tal? hola compadre, hola, ¿qué tal? hola, los abrazo y después de tiempo, conducta adictiva, ¿por qué es conducta adictiva? porque para el adicto, toda aquella conducta que es de alto riesgo es conducta adictiva, y punto, y punto, toda aquella conducta que es riesgosa para el adicto es conducta adictiva. Otro tercer y último ejemplo, Xares, último ejemplo de conducta adictiva, la persona dice, ay, no, pues, ¿cómo se llama? Yo no tengo pareja, no tengo pareja, y tengo mis necesidades físicas, pues, ¿no? Tengo ganas de tener relaciones sexuales, y se va a una casa de cita, y se atiende sexualmente con una prostituta, igual, ¿será conducta adictiva o no será conducta adictiva? Participen. ¿Será conducta adictiva o no será conducta adictiva? Michael, ¿será conducta adictiva o no? Sí, doctor, sí, es conducta adictiva. ¿Por qué será una conducta adictiva? Porque salen los valores de los principios del programa. Y lo principal, ¿por qué conducta adictiva es toda conducta, toda conducta que pone en riesgo, en alto riesgo, al adicto? ¿Quedó claro? Bien, vamos acá. Entonces, esto es lo que tú, dentro de las, de tus sesiones individuales, con tu paciente, tienes que trabajar. el propósito, la meta tuya, es de que cada, que tu paciente empiece a darse cuenta los estímulos de riesgo que hay en cada uno de estas áreas de vida. Área familiar, área social de amistades, área emocional, área laboral, área financiera, área autoestima, ¿no? La autoestima es cuidado de sí, ¿no? Cuidado físico, externo, cuidado interno, ¿no? El área afectiva, sexual de pareja, área académica, ¿no? De estudios, capacitaciones, el área recreativa, que creo yo que es importantísimo para todo adicto, porque el adicto que no se recrea cae en estrés y el estrés a la ansiedad. Adicto que tiene estrés más ansiedad ya está drogándose. Este es un hecho. Eso es un hecho. Bien, área espiritual. Cuando hablamos de área espiritual no estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de practicar principios espirituales. Honestidad, receptividad, buena voluntad, amor, empatía, organización, puntualidad, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué trabajo podríamos desarrollar con nuestros pacientes? Para terminar, el trabajo que podríamos desarrollar con los chicos es esta técnica de la visualización futura realista. ¿Qué es la visualización futura realista o BFR? F-R, ¿no? De Marla. ¿Qué es eso? Bien. Consta de cuatro, ya de cuatro partes. Y esto básicamente hay que trabajarlo con los chicos que están en el estadío de cambio motivacional de preparación. O sea, que están ya en pre-reinserción social. Todos los chicos que ya están en pre-reinserción social tienen que trabajar esto. ¿Cómo se trabaja esto? Entonces, trabaja de una manera fácil. Uno, escribe todas las situaciones dolorosas y frustrantes que te ocurrieron en tu carrera adictiva, ¿no? En cada una de estas áreas de vida. O sea, esta número uno, él tiene que responderlo en cada uno de estas áreas de vida. En el área familiar tiene que empezar a poner todas las situaciones dolorosas, frustrantes, que le ha ocasionado cólera, ira, bronca, impotencia. Tiene que escribir, ¿verdad? Pero, 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 que haya sido durante su adicción activa, o sea, antes de que empiece su tratamiento. Antes de que empiece el internamiento. Lo tiene que hacer en el área familiar, área social, emocional, laboral, financiera, autoestima, pareja, académica, recreativa, espiritual. Esto lo tiene que trabajar contigo. Bien. Dos. Antes de pasar al dos. Entonces, cuando él haya terminado todos haya terminado de responder esta primera pregunta en estas diez áreas de vida, ahí puedes empezar tú a trabajar con el paciente los estímulos de riesgo que él puede tener en el futuro. Porque sus, mira, date cuenta, escúchame, sus respuestas que él va a poner en cada área de vida, esa respuesta, ¿sabes lo que es? Esa respuesta se llama estímulo de alto riesgo. Ejemplo, mi terapeuta me dice, Jorge, escribe las situaciones dolorosas, frustrantes, durante tu tiempo de adicción activa en cada una de estas áreas de vida. Entonces, un ejemplo, área afectiva, sexual de pareja, agarro y pongo una situación frustrante de bronca fue cuando fui a dejarle unas rosas a mi esposa a su centro laboral y veo de que ella sale de su centro laboral de la mano de otro hombre. Eso fue muy frustrante para mí. Ya, listo. Entonces, ese acontecimiento, esa respuesta, ¿qué vendría a ser? Un estímulo de alto riesgo de ese paciente que si tú como terapeuta no lo preparas a él o no la preparas a ella para que afronte esa respuesta o para que afronte esa situación, si le vuelve a pasar lo mismo, si tú no lo preparas, quizás le vuelve a pasar lo mismo, se vuelve nuevamente a drogar. ¿Quedó claro? ¿Ya? Bien. En adicciones trabajamos así. Ay, pero doctor Río Frío y funcionará, no sé, no sé, lo único que sé que en mis 24 años, ¿verdad?, trabajando en adicciones, a mí sí me funciona. No sé si le funcionará a otros colegas. Bien. Importante. Mira acá. Dos. ¿Qué es la visualización futura R o visualización futura realista? ¿Qué es eso? Eso es visualizar el futuro y prevenir mi recaída activa. Eso es la BFR. Eso es la visualización futura realista. Dos. Le haces la siguiente pregunta a tu paciente, Gabriela. Le dices, ¿qué tendrías que hacer para que se repita esta situación? O sea, ¿qué tendrías que hacer tú para que nuevamente se repita esa situación? Bien. Entonces, esa respuesta que él dé, esa respuesta que ella va a dar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que ella misma o él mismo va a empezar a estar a la expectativa o a la defensiva de esa situación. Ejemplo. Ejemplo. Mira. ¿Qué tendrías que hacer para que se repita nuevamente esa situación? Entonces, respondo. Para que se repita nuevamente esa situación de infidelidad de parte de mi mujer hacia mi persona, ¿qué tendría que hacer? Reinsertarme a la sociedad y regresar nuevamente con ella. Esa puede ser una respuesta. Y puedo tener otra respuesta más. Ejemplo. Para que se repita nuevamente esta historia, lo que yo puedo hacer es nuevamente enamorarme de una mujer tóxica. y empiezo a definir características de esa persona que me fue infiel. Entonces, esas respuestas quiero que entiendas. Esas respuestas son las respuestas que la persona va a, va a, en el futuro, a prevenir su recaída. ¿Quedó claro? Bien. Tres. Continuamos con la visualización futura realista. Tres. ¿Qué tendrías que hacer para que no se repita esta situación? O sea, para que no se repita esta situación de infidelidad, ¿qué tendría que hacer para que no se repita? Entonces, yo voy a poner, yo pondría, para que no se repita, tengo que ser selectivo con mi futura pareja, tengo que seguir yendo a la iglesia, tengo que seguir practicando mi programa conductual. Entonces, esas respuestas, escúchame, las respuestas de la número tres, esas respuestas son las acciones que el adicto va a identificar, va a detectar para evitar una recaída. ¿Me dejo entender? Bien. Cuatro. Cuatro. ¿Qué estímulos de riesgo existe en cada área de vida? Escúchame. Mira. Muchos psicólogos, muchos consejeros terapéuticos, ¿verdad? Lo hacen de esta manera. Agarran, se sientan con su paciente y le dicen, oye, ¿sabes qué? Escríbeme una lista de situaciones riesgosas en tu área familiar. y el chico va a escribir cuatro cosas, tres cosas. Escríbeme en tu área social situaciones de riesgo. Escríbeme en el área financiera situaciones de riesgo. y quedó. Y quedó. Ahí murió todo. No, no se trabaja así. Eso no es así. No es así. Esto es así para que él recién llegue a la número cuatro, para que él recién llegue a la número cuatro, o sea, para que él recién anote los estímulos de riesgo de cada área de vida, primero ha tenido que resolver la número tres, la dos, y la uno. Si él no resuelve la uno, la dos, y la tres, no se va a acordar, no se va a acordar, no se va a acordar de cuáles son los estímulos de alto riesgo de cada una de estas áreas de vida, de estas áreas de vida. ¿Quedó claro? Bien, ahora, este trabajo, que es un trabajo terapéutico, es un trabajo técnico, porque conforme él va avanzando, la pregunta número uno, porque mira, va a tener que responder la uno, la dos, y la tres, en cada una de estas áreas de vida, pero conforme él vaya avanzando, tú en las entrevistas, en las entrevistas que tienes individuales con tu paciente, como consejera terapéutica, o como psicóloga, psiquiatra, en las, en la consejería puedes ir retroalimentando, él te puede ir leyendo, y tú puedes ir opinando, o de repente tú se lo vas leyendo lo que él ha escrito, y él va, ¿verdad? Va haciendo una síntesis, él va diciendo lo que ha interpretado, etcétera, etcétera. Bien, muy bien chicos, vámonos con el tercer enlace para el examen, por favor, ya saquen una hoja, una hoja, ya yo les voy a dar tres conceptos, tres conceptos, y en base a esos tres conceptos, les voy a tomar su examen, y ahí estaríamos terminando, ya, muy bien, última, última, último enlace, ya les voy a pasar el último enlace, un poco, ¿verdad? Gracias por ver el video.